...servicio únicamente de género, es decir, solamente van a atender casos de mujeres. En un inicio, como reconocemos que hay un tema de desigualdad en la atención de los servicios de salud y que las mujeres son quienes viven en mayor medida las noticias, hemos decidido que sí, que sean niñas, niños, adolescentes y mujeres. Sin embargo, nos gustaría mencionar que sí hemos asesorado a hombres, así que es vulnerabilidad, analizamos los casos cuando nos llegan a la red y de ahí es cuando decidimos si los tomamos o no. Por ejemplo, si hay algún tema de situación de pobreza, ahí es cuando decidimos tomarnos. Abogada, ¿qué tipo de casos son los que han atendido con las mujeres? Hemos atendido casos principalmente en materia penal, en materia familiar y en materia laboral. Justo ahorita estamos exponiendo los hallazgos que hemos encontrado. Más del 80% de los casos que han llegado a la red tienen un tipo de violencia, entonces eso es grave y es alarmante. La mayoría de las usuarias son mujeres. En un inicio de la red comentarles que había pensado separar hombres y mujeres, pero a fin de que empezamos a ver que los mensajes eran en su mayoría de mujeres con algún componente de violencia, que no podían pagar abogados, nos dimos cuenta de esta realidad, que sí hay una diferenciación de hombres y mujeres. ¿Y se le dan acompañamiento a las chicas que desean interrumpir en el brazo? No, nosotras no nos dedicamos a esto, hay otras redes en San Luis y directamente canalizamos. La atención también es, ¿qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando, y muchas gracias por el espacio, es que se sumen abogadas de otras entidades. Únicamente tenemos ubicada una abogada en Ciudad Valles y es a quien le hemos canalizado los casos que nos han llegado. En Rueguerra también le hemos asesorado y en Matehuala, pero directamente no hay abogadas de ella. La mayoría son de San Luis Potosí. ¿Las abogadas son cuánto van parte de este abogado? Somos 40 abogadas, hay abogadas que pertenecen a instituciones públicas, tienen sus propios despachos, pertenecen a organizaciones de la sociedad civil. Y pues es muy importante decir que hay quienes trabajan en los asesorados, hay quienes trabajan en la comisión de atención a la víctima y demás, hay quienes están en el centro de justicia, en las fiscalías, y ellas son quienes nos ayudan a canalizar los casos. ¿En el caso penal, cuáles son los delitos más? Los delitos que más nos llegan en mi mensaje son violencia sexual, es acoso y abuso sexual, violación. ¿Civiles que se la pensan en los asesorados? Sí, ahí es un tema súper preocupante que nos hemos dado cuenta. Lo que en mayor medida estamos viendo es el tema de las pensiones alimenticias, entonces aquí está nosotros también ya ahora con el registro de...